El desprendimiento este domingo de una de las rocas de gran tamaño en la carretera de la sierra provocó que cinco personas resultaran heridas, entre ellas un bebé de cuatro meses y un niño de dos años, además de otras seis personas más. Todos fueron evacuados al Hospital San Cecilio, donde la evolución ha sido favorable, habiendo recibido el alta entre el domingo y este lunes la mayoría de ellos. Todo ha quedado afortunadamente en un gran susto, ya que las consecuencias podían haber sido mayores. Ayer estábamos trabajando como otro domingo cualquiera, teníamos un montón de reservas y de pronto escuchamos un ruido súper fuerte. Y ya pues vi a un cliente que entró corriendo, los niños, los niños y entonces ya vi que algo pasó, pero realmente no sabía lo que estaba pasando. Y ya pues avisé a todo el mundo que venga, todos fuera, todos fuera. Y ya nos salimos fuera y ya nos reunimos aquí todos fuera. Y ya vimos toda la ladera llena de piedra, toda la carretera llena de piedra y los coches llenos de piedra. Algunos le habían entrado por las ventanillas, incluso otros estaban ahí como casi sepultados. Maquinaria pesada, expertos en conservación de carreteras y geotécnicos, trabajan para intentar estabilizar la ladera en la que se registraron los desprendimientos, que ha obligado incluso a cerrar un establecimiento hotelero en la zona. Algo que al suceder en plena campaña de esquí, supone graves pérdidas a sus propietarios. Yo creo que estos días sí nos va a afectar, porque claro, teníamos todas las habitaciones completas y estos días es evidente que nos va a afectar. Pero yo creo que cuando ya todo se solucione no vamos a trabajar mal, porque nosotros siempre hemos trabajado muy bien, la verdad. Nosotros llevamos toda la vida aquí y en verano también trabajamos muy bien, en invierno, en fin, que no nos ha ido mal. Entonces espero que no nos afecte. Y ya cuando se solucione todo esto, pues que nada más que nos fastidie esta semana y poco más. El desprendimiento en la carretera de la sierra deja la principal vía de acceso a la estación anulada por completo en plena temporada de esquí. Ya ayer casi todo el tráfico se desvió por la carretera del Purche, con unos momentos de verdadera desesperación para algunos conductores, que tardaron horas en bajar de la estación. Esta sigue siendo la ruta alternativa para poder así salvar las zonas afectadas. Dadas las características de la vía, se pide prudencia a los conductores. La Junta está coordinando las medidas a adoptar tras los desprendimientos. Este lunes se han reunido el delegado del Gobierno andaluz junto al delegado y responsable de Fomento, Parque Natural, Cetursa, Unidad de la Policía Adscrita, Emergencias 112 y Guardia Civil. Acordándose que el cierre de la carretera de Sierra Nevada se mantenga hasta la completa estabilización de latitud. El plan de emergencia de circulación puesto en marcha recoge que los vehículos privados subirán por la carretera del Purche a la estación y bajarán de la sierra por Azallanas. En estas vías, los dos carriles estarán habilitados para el sentido correspondiente, ya que son carreteras estrechas. Los vehículos pesados se podrán seguir utilizando la carretera principal, por donde se les abrirá un pasillo, revisado por los técnicos, siempre que se pueda en función del trabajo de las máquinas y de seguridad. De 7 y media a 8 de la mañana podrán subir camiones y autobuses y de 2 a 2 y media de la tarde harán una primera bajada y de 6 a 7 la segunda bajada. Según la encuesta del Centro de Estudios Andaluces, Marifrán Carazo sería la próxima alcaldesa de Granada. El Partido Popular rozaría la mayoría absoluta en la capital, ya que estaría entre los 13 y 14 concejales, lo que, de confirmarse, supondría duplicar los resultados obtenidos por la formación en los comicios de 2019. El sondeo arroja unos resultados que derivan de un millar de encuestas de opinión obtenidas en cada una de las principales capitales andaluzas durante la última semana de noviembre, a las que se han aplicado un modelo de estimación que relaciona el recuento del voto y la intención de voto con otras variables. Así, de acuerdo al estudio, el PP obtendría un 41,5% de los votos frente al 32,5% de los socialistas que repetirían los mismos resultados que en 2019. Unidas Podemos quedaría como tercera fuerza, con un 9,1% delante de Vox, que alcanzaría un 6,3%. Ambas fuerzas reducirían los apoyos con respecto a las anteriores elecciones, aunque no tanto como Ciudadanos, que desaparecería de la Corporación Municipal con un 2,3%. Estos porcentajes se traducirían en que el PP acumularía entre 13 y 14 concejales. Si fueran 14, sería la mayoría absoluta. Si fueran 13, debería buscar apoyos puntuales para aprobar iniciativas o los presupuestos. Por su parte, el Partido Socialista de Paco Cuenca obtendría solo entre 9 y 10 ediles, repitiendo los resultados del año 2019. Unidas Podemos, sobre el que se ha preguntado en las encuestas con la hipótesis de que se mantengan los mismos componentes que se presentaron en los comicios anteriores, lograría entre 2 y 3 ediles y Vox perdería peso con respecto al actual mandato y caería a uno o dos concejales. Más allá de unos hipotéticos resultados electorales, la encuesta se adentra también en la opinión de los consultados acerca de los diferentes aspectos relacionados con la política municipal granadina. Así, los datos respaldan la gestión del actual alcalde, aunque a la hora de votar prefieren un cambio de color político. La falta de empleo, el tráfico, la limpieza de las calles son por ese orden los principales problemas de la ciudad, a juicio de los encuestados. También preocupan aspectos como la contaminación, el transporte público, los aparcamientos, la delincuencia o la falta de industria. El Ayuntamiento de Granada avanza en la implantación del Plan de Respeto, Ornato y Embellecimiento Urbano de Granada con un decreto de obligado cumplimiento del área de urbanismo y obra pública, dirigido a actuar contra las vallas, contenedores y toldos que afean la ciudad. El decreto, puesto en marcha por primera vez, quiere velar para que las calles de Granada sigan siendo admiradas por su belleza y monumentalidad, lo que a su vez es motor de riqueza y desarrollo económico. La nueva orden municipal se produce en un momento en el que Granada registra un volumen de obras sin precedentes, ya que solo por parte del consistorio hay en carga casi 50 millones de euros y se han tramitado en 2022 licencias por valor de 70 millones de euros en proyectos. Tras subrayar que se trata de una iniciativa dirigida a conjugar el embellecimiento y ornato de la ciudad, además del cumplimiento de la normativa que garantice la seguridad, tanto de los viandantes como de las personas que trabajan en las obras. Especial hincapié ha realizado el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, al esfuerzo realizado para implicar a la empresa y a ciudadanos en el cuidado y embellecimiento de Granada, con medidas como la puesta en marcha de un plan especial de limpieza de pintadas vandálicas o de retirada de carteles y pegatinas en mobiliario urbano, así como la retirada de los soportes físicos telefónicos de la vía pública o el cableado aéreo en toda la ciudad. Por otro lado, en la crónica municipal, la concejal de Cultura María de Leiva ha presentado hoy el primer certamen coral Ciudad de Granada y el alcalde ha asistido a la celebración del Día de la Paz en el Colegio Ave María la Quinta. La rotonda de acceso al barrio de La Chana desde la circunvalación cuenta desde ahora con el primer camión autoescala de bomberos disponible en Granada. Este vehículo fue adquirido hace 40 años por 20 millones de las extintas pesetas, 120.000 euros de hoy, gracias a un acuerdo alcanzado entre la Diputación Provincial. Es un camión lleno de historia ya que entre los fuegos que tuvo que apagar en la Granada de los años 80 y 90 está el famoso fuego que destruía el Palacio Arzobispal en la Plaza de Virrambla. Era 1982 el año del Mundial de Fútbol y de Naranjito. Ahora el camión vuelve para uso ornamental. Con la inauguración del monumento se clausuran los actos conmemorativos del Bicentenario de la Constitución del Cuerpo de Zapadores y Bomberos de Granada, el más antiguo de España, constituido el 21 de febrero de 1821 y que arrancaron con una declaración institucional del Pleno en reconocimiento por su profesionalidad e historia. El acto ha contado entre otros representantes institucionales con la presencia de la delegada del Gobierno de España en Granada, Inmaculada López Calahorro, el delegado de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados, la concejala de Protección Ciudadana y Movilidad, Raquel Ruz, o el jefe de Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de Granada, Gustavo Molina. Según el alcalde, con el acto, la ciudad agradece y reconoce la excelencia, calidad y humanidad, así como el trabajo de los bomberos que a diario prestan un servicio ejemplar. El máximo responsable municipal, a su vez, ha puntualizado que el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios tiene un ámbito de actuación que alcanza los 52 municipios pertenecientes a la aglomeración urbana de Granada. También hoy el alcalde ha presentado en Granada el Congreso de la Comunicación Social de la Ciencia organizado por la Asociación Española de Comunicación Científica que se celebrará en Granada el próximo octubre. Y se ha firmado un acuerdo para la sesión del emblemático espacio municipal situado en la calle Almona del Campillo al consorcio IFMISDONES España que la sede del Centro de Gestión Administrativa, Técnica y Económica de la Candidatura de España para constituir el acelerador de partículas. Por último, el Ayuntamiento de Granada desarrolla junto a Ecovidrio un nuevo programa piloto en cuatro barrios del casco histórico de la ciudad para la prueba de un sistema pionero con el objetivo de mejorar los índices de recogida selectiva de proximidad de los envases de vidrio, en concreto en los barrios de La Magdalena, San Ildefonso y Alba y Sinalto. Por otro lado, el Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado el que califican de lamentable estado de suciedad en el que el equipo de gobierno socialista con Francisco Cuenca a la cabeza tiene sumida la capital, la cual se encuentra más sucia que nunca debido a la dejadez y falta de gestión, según apuntan los populares. Los populares comentan que no dejan de llegarles quejas vecinales y solo en un fin de semana han recibido un centenar de fotografías de granadinos que ponen de manifiesto la dejadez en actuaciones de micropolítica municipal. El presidente de los populares granadinos ha destacado la entrega del equipo del PP comprometido con sus vecinos para aplicar políticas que favorecen el crecimiento y desarrollo y combaten el fomento de la despoblación, animándolos a seguir trabajando durante estas semanas para ofrecer un programa real que ofrezca soluciones y respuestas a las demandas de los ciudadanos. Durante su intervención, el dirigente popular los ha animado a salir a ganar desde la moderación, el diálogo y la escucha permanente a sus vecinos, alejándose de la confrontación, de las polémicas estériles y centrados en los que realmente esperan de nosotros que son propuestas, respuestas y soluciones que sumen al compromiso sin paliativos, demostrado por Juan Mamoreno desde la Junta de Andalucía estos últimos cuatro años. Según los datos publicados por la Consejería de Salud, Granada cerró 2022 con 4.300 casos menos por COVID-19 que en 2021. De este modo, se refleja una tendencia a la baja después de tres años desde que iniciara la pandemia sanitaria del coronavirus. El año pasado en Granada hubo un total de 73.613 contagios por coronavirus, lo que hace que el 2021 sea de los tres años el peor hasta el momento con 77.968 contagios. De este modo, 2022 se mantuvo por encima de 2.020 en número de positivos notificados, ya que de marzo a diciembre del primer año de pandemia se alcanzaron los 46.792. En Granada fueron hasta 3.362 las personas hospitalizadas, 74 de ellas en la UCI. Desde que comenzó la pandemia, la provincia de Granada ha registrado más de 198.000 contagios. El Ayuntamiento ha iniciado una campaña de limpieza de pinturas vandálicas en toda la ciudad, dentro del Plan de Respeto, Ornamento y Embellecimiento de Granada, puesto en marcha a través de un bando del alcalde. El plan, según ha señalado el regidor, incluye además la eliminación de las pintadas en más de 200 edificios municipales por parte del consistorio, la bonificación de hasta el 90% en la tasa de ocupación de vía pública para colaborar con aquellos particulares que decidan limpiar sus fachadas y la intensificación de la vigilancia contra estos actos vandálicos por parte de la policía local. Cuenca, que ha comprobado el desarrollo de los trabajos de eliminación de pinturas vandálicas en el Parque Sor Cristina Cruz de Arteaga, ha señalado que esta intervención de choque en toda la ciudad se puede llevar a cabo gracias a la contratación de 80 jóvenes desempleados dentro del programa Joven Ahora. La lucha del Ayuntamiento se dirige específicamente contra las pinturas vandálicas y no contra los grafitis. Va a eliminar pintadas vandálicas, porque no tiene otro nombre, es vandalismo, en prácticamente unos 200 edificios municipales. Es decir, nosotros podemos trabajar directamente sobre nuestros edificios, de tal manera que vamos a poner en marcha ese plan de limpieza de los edificios municipales, eliminando las pintadas y sus fachadas. También el Ayuntamiento ha presentado hoy la campaña de dinamización del comercio con la campaña Vive el mes del amor en el Zaidín, con una serie de actividades para impulsar el consumo en el barrio durante este mes. Entre otras actividades ofrecerán rebajas de hasta el 50% en los comercios asociados y se ha ideado un concurso fotográfico. También el Grupo Municipal de Unidas Podemos e Independientes ha exigido al equipo de Gobierno y al alcalde Francisco Cuenca que aclare el futuro de la cesión del Estadio Municipal de Los Cármenes. El concejal de la confluencia, Paco Puentedura, ha incidido en que preocupa mucho que de forma soterrada se esté buscando una solución que ni respete el interés público ni garantiza el proyecto deportivo que tiene que desarrollar el Granada. El Centro de Formación Profesional EFA El Soto, especializado en ciclos formativos de grado medio y superior, ha presentado el programa de eventos y actividades que realizarán durante el año 2023 con motivo de su 50 aniversario. El lugar elegido para tal efecto ha sido la Sala de Conferencias del Palacio de Carlos V, del conjunto monumental del Alhambra y el Generalife, ya que se trata de una de las instituciones con las que EFA tiene acuerdo de colaboración para que sus alumnos realicen sus temporadas de prácticas y completen así su etapa formativa. Así lo ha remarcado José Ruiz Palomino, presidente de la Federación de Escuelas Familiares Agrarias de Andalucía. 50 años en los que el mundo de la educación y la formación profesional han avalado el crecimiento de este proyecto que actualmente cuenta con 32 centros en toda España. La directora general del Patronato del Alhambra y Generalife, Rocío Díaz, ha querido acompañar al Patronato de las escuelas y a su equipo directivo. Casi nueve años por los que han pasado unos 300 alumnos en nuestros bosques, huertas y jardines y para nosotros es un auténtico privilegio poder contar con estos alumnos en prácticas que desde luego aprenden cómo trabajar en un jardín como el de la Alhambra, un jardín histórico y yo creo que el jardín en el que todos querrían trabajar, porque cuántas personas vienen a visitarnos y dicen que daría yo por estar aquí al menos un día trabajando en estos jardines. José Manuel Pérez, director de EFA El Soto, ha presentado la nueva imagen creada para la celebración de los 50 años de la institución, inaugurando así el calendario de jornadas, encuentros, ponencias y reconocimientos que se sucederán a lo largo de todo el año. Y es que el aniversario de EFA viene cargado de actividades, entre las que destacan la próxima construcción de un nuevo eulario que ampliará el espacio destinado a la formación. Estará situado junto a las actuales instalaciones de Chauchina. Para nosotros es un lugar fantástico y un privilegio que nuestros alumnos puedan hacer prácticas aquí, porque, bueno, donde mejor que aquí, ¿no?, para que después puedan salir al mundo laboral. Nuestro gran objetivo, que ha sido estos 50 años, ha sido el desarrollo del mundo rural, que los alumnos que pasen por nuestro centro, que han pasado por nuestro centro en estos 50 años, vuelvan a sus pueblos y desarrollen allí su actividad, crean empleo y crean emprendimiento en sus pueblos. El día 1 de febrero de 2023, Solenidad de San Cecilio, la Santa Sede ha hecho pública la aceptación por parte del Papa Francisco de la renuncia como arzobispo de Granada presentada por Monseñor Francisco Javier Martínez Fernández al cumplir 75 años de edad. Ordenado obispo en 1985, ha ejercido su ministerio episcopal en la Archidiócesis de Granada desde 2003. Durante estas dos últimas décadas ha desarrollado una gran labor en el ámbito pastoral, cultural y social, con la puesta en marcha de numerosas iniciativas dirigidas a la formación del clero y a la renovación eclesial, con un profundo amor entero a la diócesis de Granada. Aunque seguirá residiendo en la capital y se contará con su presencia en distintos actos, su despedida oficial tendrá lugar en la Solenne Eucaristía que se celebrará el día 25 de febrero en la Catedral. Ahora le sucede inmediatamente como pastor diocesano, quien hasta ahora ha sido su coadjutor en Granada, José María Gil Tamayo, que ya tomó posesión de su oficio el día 1 de octubre de 2022 y ha venido ayudando en estos meses en el ministerio episcopal y conociendo nuestra realidad eclesial y social. Este lunes, festividad de San Cecilio, el que a partir de ahora será nuevo arzobispo de Granada, Monseñor Gil Tamayo, ha dedicado unas palabras a los granadinos. Deseo enviaros este primer y breve mensaje de saludo en el que, antes que nada, además de agradecer al Santo Padre su confianza puesta en mi persona y expresarle mi comunión fraterna, quiero dar las gracias a Dios por el testimonio y por el servicio de don Javier, por su acogida fraterna llena de cariño y confianza durante este tiempo que llevo entre vosotros, así como su entrega generosa durante dos décadas pastoreando esta iglesia particular de Granada. Estos cuatro meses entre vosotros y en los que me habéis mostrado tantos sacerdotes como seclares y la vida consagrada, vuestro cariño, acogida fraterna y colaboración, han hecho aumentar aún más en mí mi amor a todas las gentes de Granada. Granada creó empleo en el último trimestre del año pasado, a contracorriente del país, y cerró 2022 con un total de 356.000 personas ocupadas, la cifra más alta de toda la serie histórica, según la edición del cuarto trimestre del año de la encuesta de población activa. La granadina se sitúa entre las provincias andaluzas que logran crear empleo en 2022, pero lo hace en un nivel moderado, 1.100 trabajadores más, lastrada principalmente por el desplome en materia laboral del sector agrícola. En cuanto al desempleo, en el último trimestre Granada registró 87.200 parados, un significativo descenso de 15.100 con respecto al trimestre anterior, gracias al tirón de las campañas de Navidad. Ahora Granada tiene 3.600 desempleados menos que hace un año, lo que supone la cifra más baja de personas que quieren trabajar y no pueden en un cuarto trimestre desde el último ejercicio prepandemia 2019. La tasa de paro en este último trimestre del año baja al 19,65% en Granada, tres puntos menos que el trimestre anterior. Es la mejor tasa que registra la provincia desde el año 2020, pero Granada sigue estando en la zona complicada del mapa nacional con la sexta tasa de paro, si se incluyen las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, más alta del país. Con respecto a Andalucía, Granada tiene la tercera tasa de paro más elevada, solo por detrás de Cádiz y Huelva, y supera la media regional. La evolución del empleo por sectores entre el cuarto trimestre de 2022 está marcada por un crecimiento del sector de la construcción. Le sigue el sector servicios, aunque en el último trimestre del año se resienten con respecto al trimestre anterior. La industria también destruye empleo en Granada en el último año, pero el mayor golpe lo sufre el sector agrícola por la combinación de la sequía, los costes energéticos y la crisis de suministros y fertilizantes que azota al campo. En conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer del próximo sábado 4 de febrero, esta mañana el Ayuntamiento de Granada, junto a la Asociación Española contra el Cáncer y los granadinos que se han acercado hasta la Plaza del Carmen, han realizado un acto de visibilización y concienciación de esta enfermedad. En el centro de la capital se ha hecho una lectura colaborativa donde han participado también pacientes oncológicos y han formado un gran lazo humano con la frase «Todos contra el cáncer». El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha manifestado el compromiso del equipo de gobierno con todos los colectivos de la ciudad que trabajan y desarrollan una actividad de atención y ayuda a los pacientes y sus familiares, así como el apoyo de la institución a la atención sanitaria primaria y la sanidad pública. Asimismo, ha reivindicado la necesidad de aumentar la inversión y los recursos destinados a la investigación de la enfermedad. Divulgación, visibilizar el cáncer y su impacto en la sociedad buscando la movilización social en torno a la causa cáncer. Prevención, incrementar la conciencia social sobre la prevención y detención precoz del cáncer fomentando la adopción de hábitos de vida saludable y participación en programas de detención precoz por parte de la sociedad. Tres, atención, incrementar la atención a pacientes y familiares para mitigar y paliar las necesidades clínicas y no clínicas. Cuatro, la investigación. Incrementar la investigación oncológica para que aumente la tasa de supervivencia en cáncer buscando la excelencia y la traslacionalidad de forma que los resultados lleguen a los pacientes gracias a la financiación. Según la Asociación Española contra el Cáncer una de cada tres mujeres y uno de cada dos hombres tendrá cáncer en 2030. De hecho, el presidente de la Asociación en Granada José Javier García Montero ha señalado que es el momento de dar el primer paso para conseguir cambiar las cifras y alcanzar el 70% de la supervivencia en cáncer en España para 2030. Unas cifras que aseguran la necesidad de visibilizar la enfermedad y de pasar a la acción y multiplicar el esfuerzo en la lucha contra el cáncer. Tienes tiempo de participar en programas de diagnóstico precoz de mama, de colon, de cervix. Hazte las mamografías, el test de sangre oculta en heces. Pide que te lo hagan si no lo tienes en tu comunidad autónoma. Haced caso a las cartas de que os llegan de sanidad. Una de las mejores y con los mejores profesionales. Tienes tiempo de exigir a los partidos políticos que el cáncer sea una prioridad para ellos que en sus políticas reflejen lo que todos estamos pensando. Más fondos para el cáncer, para su investigación, para su tratamiento y para mejorar la vida de los pacientes y los familiares. Hoy, Día Mundial del Cáncer, os pido que miréis estas cifras con los ojos del 2030. Como si ya fuera ese uno de cada dos o esa una de cada tres. Como si fuera un familiar afectado. Porque todavía tienes tiempo de corregir el futuro. Tienes tiempo de evitar que miles de personas tengan cáncer y lograr el 70% de supervivencia. Tal y como se explica en el comunicado, entre los retos pendientes para alcanzar esa meta están la divulgación visibilizando la enfermedad y su impacto en la sociedad buscando la movilización social en torno a la causa. Así como la prevención incrementando la detección precoz y fomentando la adopción de hábitos saludables, pero sobre todo en la investigación. El paro sube en 21.048 personas y se sitúa en 748.145 desempleados andaluces. La crisis económica y los efectos del fin de la campaña navideña vuelven a golpear al mercado laboral. Estos datos hacen que Andalucía empeore su posición relativa en el seno del paro estatal. El 25,72% de los parados del Estado son andaluces. El 8,05% de los desempleados son menores de 25 años. Por su parte, las trabajadoras andaluzas en paro, a diferencia de lo ocurrido en el mes pasado, recuperan la tendencia del trimestre anterior y vuelven a haber elevado su peso relativo con un 60,72%. El paro entre los trabajadores extranjeros crece un 2,09% y empeora una interanual que ahora es del menos 6,07%. El sector servicios eleva su protagonismo y ya casi representa al 68% de los parados. Durante este mes, el paro solo se ha visto reducido en la construcción. El contrario del sector servicios, 20.778 parados más, asume casi la totalidad el incremento del paro regional. En la actualidad, 30 de cada 100 desempleados andaluces continúan sin percibir ningún tipo de prestación por desempleo. La prestación contributiva por desempleo media en Andalucía aumenta a 13 euros y se sitúa en 904 euros al mes, 26 euros inferior a la media estatal que se establece en 930 euros y que también se ve elevada en la misma cuantía que el aumento experimentado en Andalucía. Desde el sindicato de UGT, analizados los datos de enero, valoran muy negativamente este nuevo incremento del paro que vuelve a poner de manifiesto los efectos de la estacionalidad en un mercado laboral propio de una economía excesivamente dependiente del sector terciario. Abogan por continuar diseñando políticas de empleo generadoras de derechos laborales y de mejora de condiciones de trabajo en la línea de la última reforma laboral pactada con los agentes sociales y económicos. Gracias. Gracias. Gracias.